Con el objetivo de convertir a la Ciudad de México en la capital cultural de América, el gobierno de Claudia Seinbaum invertirá 242 millones de pesos en la realización de 14 ferias, fiestas y festivales mediante los cuales se garantizarán los derechos culturales de capitalinos, así como de visitantes nacionales y extranjeros. Desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, explicó que las actividades serán planeadas por comités curatoriales ciudadanos, de los cuales ya están conformados tres para democratizar los contenidos y elencos. El funcionario confirmó que en los diferentes festivales de música se buscará la integración de bandas de talla nacional e internacional, así como emergentes, para lo cual incluso se seguirá trabajando con empresas patrocinadoras. Uno de las características distintivas de la agenda cultural para este año, resaltó Suárez del Real y Aguilera, es que las actividades se realizarán no sólo en sitios emblemáticos como el Zócalo, sino que algunas se llevarán a sedes en las 16 alcaldías. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, detalló que los 242 millones de pesos de inversión para los 14 festivales y ferias provendrán del Fondo Mixto de Turismos porque evidentemente es un tema cultural. Pero tiene también el objetivo de atraer mucho más turismo a la Ciudad de México, Cultura Extramuros la agenda cultural de este año arrancará el 8 de marzo con Tiempo de Mujeres, Festival por la Equidad de Género, que tiene como objetivo la promoción de la participación de las mujeres en campos como la ciencia, las artes y el liderazgo social. Se extenderá hasta el 17 de marzo e incluirá exposiciones, o un concierto masivo, conferencias, talleres, teatro y cine. El 23 de marzo se realizará la noche de primavera, donde de forma simultánea en 12 plazas del Centro Histórico se realizarán conciertos de jazz y fusión contemporánea, así como intervenciones callejeras, musicales y escénicas. El 27 y 28 de abril se celebrará Tierra Beat, fiesta de música y educación ambiental en el que se presentarán conciertos, artes escénicas, videomapping, exposiciones monumentales, actividades infantiles, talleres, conferencias, mercado orgánico, entre otras actividades. Del 29 de abril al 12 de mayo se realizará el México, Ciudad que Baila, que incluirá exposiciones de danza, bailes populares, urbanos y de salón. Del 31 de mayo al 16 de junio se realizará la ya tradicional Feria Internacional de las Culturas Amigas. El 28, 29 y 30 de junio se desarrollará Diverso, fiesta de la diversidad y la palabra, donde habrá lectura de poesía y textos junto a intervenciones escénicas. Del 9 al 21 de julio tendrá lugar los diálogos de verano, fiesta de las ciencias y las humanidades.